Constitución Política de la República de Nicaragua Título IV Derechos, deberes y garantías del pueblo nicaragüense Artículo 47 Son ciudadanos los nicaragüenses que hubieren cumplido 16 años de edad Solo los ciudadanos gozan de los derechos políticos consignados en la Constitución y las leyes Sin más limitaciones que las que se establecen por razones de edad Los derechos ciudadanos se suspenden por imposición de pena corporal grave o penas accesorias específicas Y por sentencia ejecutoria de interdicción civil